Porque está demostrado del punto de vista de la pedagogía que cuando en el nivel inicial comenzamos la escolarización hay grandes posibilidades, grandes posibilidades que la persona termine en la universidad y por eso es importante apuntalar el nivel inicial. 800 cargos, 800 cargos de docentes han creado esta administración en el nivel inicial. Se implementó por primera vez un portal educativo propio de Genidad San Juanina y un campo virtual de actualización docente creándose la arquitectura de acreditación en un portal total como se ha denominado. Para el módulo 2, tutoriales y materiales. Para el próximo año presentamos los materiales virtuales para los docentes cuyas aplicaciones van a servir para los celulares y para cualquier soporte electrónico. Todo con diseño netamente sanjumino. Varios felicitaciones para Mariana Fernández, López y para su grande estampo. Se completaron acciones de actualización y capacitación presencial, semi-presencial y virtual a través de este campo virtual. Se trabajó en la integración de los NAP, aprobados el año pasado en el Consejo Federal. Estos NAP hablan de educación digital, programación y robótica. Se consolidaron escuelas como nodos de actualización digital. Se construyeron redes solidarias, intra e interinstitucionales. Se promovió la innovación pedagógica en la educación digital y se favoreció la creación de comunidades de aprendizaje. El módulo 3, ejes transversales. Cuando llegamos, había pocas escuelas que había cumplido con el mandato social del acuerdo escolar de convivencia. Bueno, en esto tengo que agradecer a Mónica, que desde Galilete trabajó incansablemente con sus profesionales, para que hoy ganamos 700 reconocimientos poblacionales de la universidad, contribuyendo con la comunidad educativa, y de hecho, los mejores poblacionales de la cultura, y de la vida institucional. En el eje Educación por el Cuidado de los Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Adultos, se realizaron dos acciones preventivas. Trabajamos en el primer año con las escuelas que Papa Francisco organizó desde Roma, y que ya era parte cuando era representante en la Argentina de los padres. En aquel momento, este plan se denominaba Escuelas Ciudadanas. Trabajamos en el departamento de Triodavia, y llevamos adelante una propuesta muy interesante, que se recuperó del departamento de Uyun, donde la tasa de chicos que se suicidan es elevadísima. Y trabajamos allí con el experimento del Papa Francisco. Llevamos adelante el Parlamento Federal Coenil de INAB. Hicimos el Parlamento Nacional Infantil. Trabajamos sobre las jornadas de buen plato. Estas acciones beneficiaron a 208.293 alumnos en 129.271 padres y 19.835 docentes. El Eje Transversal de Educación Sexual Integral de la Ley 18.19H de 2018, se implementó en forma integral para algunas escuelas y de forma transversal. La modalidad transversal se aplicó en educación primaria, secundaria, inicial y especial y adultos. La modalidad transversal se aplicó en educación primaria, secundaria, 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 secundaria. La modalidad transversal se aplicó en educación primaria.